Mina, ex miembro de AOA, reveló una cita que tuvo con su novio El 27 de noviembre, Mina compartió el siguiente videoclip que la muestra parada detrás de su novio en una peluquería, secándose el cabello Ella también compartió el mensaje, mi novio dijo que quiere cortarse el pelo en un lugar nuevo, así que con permiso, soy yo quien se lo seca Aunque lleva una máscara, parece que Mina está feliz y enamorada Anteriormente reveló que está saliendo una vez más en una entrevista a principios de este mes En otras noticias, Mina y su ex novio tuvieron una ruptura muy pública en septiembre pasado